Agradecemos mucho a Javier Morlet Macho, él es economista, es activista por Acapulco, está aferrado a Acapulco, porque aquí no va a mover nadie, ni un huracán te va a quitar de aquí. Aquí me quedé todos los días después del huracán, sin luz, sin comunicaciones, sin nada, sin agua, sin comida, aquí estuve. ¿No extrañas aquel Acapulco glorioso? Entiendo que en tu familia hay antecedentes de un presidente municipal que vivió aquellos ratos dorados del Acapulco que todos añoramos. Sí, mi padre, el doctor Ricardo Morlet Suter, fue presidente municipal de Acapulco en la mejor época de Acapulco, en los años 60, cuando se celebraba en Acapulco la reseña mundial, recordarás, venían a Acapulco todos los artistas famosos del mundo y aquí caminaban por las avenidas y nadaban en las playas. ¿Y cuándo se echó a perder Acapulco? Mi hipótesis es que Acapulco empezó su decadencia, porque fue un proceso, no fue nueve de golpe. La decadencia empezó a mediados de los años 80, cuando hubo un cambio en el tipo de turismo. Dejó, dejó de venir el turismo, o empezó a disminuir el turismo internacional y se empezó a incrementar el turismo nacional. Y con ello se terminaron los gastos importantes que hacía un turista. Un turista norteamericano gastaba en dólares, digamos, mil dólares por día. Un turista mexicano no gasta tanto. Entonces, los ingresos que se obtenían en la ciudad empezaron a disminuir. El rendimiento de las empresas acapulqueñas empezaron a disminuir poco a poco. E incluso el monto de los salarios también fueron disminuyendo. La ciudad se fue empobreciendo, el desarrollo urbano se fue corrompiendo y esto ha sido un proceso que fue avanzando. Y nadie lo detuvo, nadie dijo, paramos y recomponemos, sino que las cosas dejaron que siguieran sucediendo. Y ahora es un desorden. Es un desastre. Si hiciéramos un ejercicio de prospectiva, si hace 30 años hubiéramos hecho un ejercicio de prospectiva y hubiéramos diseñado el futuro de Acapulco, hubiéramos diseñado también el futuro catastrófico. Al cual había que evitar. Bueno, pues estamos hoy en el 2024 sufriendo el futuro catastrófico que no pudimos evitar que sucediera. Doloroso, doloroso lo que dices y ya lo habíamos comentado hace algunas semanas, pero por ello te hemos invitado. Gracias. Tú como economista has observado el comportamiento de la población frente a la ayuda que ha fluido de parte del gobierno federal. Estamos hablando que el gobierno federal ha venido a apoyar, cuando menos a censar y apoyar a unas 300 mil familias. Más o menos, sí. Y tú desarrollaste la teoría que se llama la economía OTIS. A ver, ¿qué fue lo que pasó con tanta ayuda? Son tres fenómenos. Primero, el OTIS, el desastre del huracán que destruyó Acapulco. Prácticamente el 50% de las viviendas, la infraestructura urbana, etcétera. Lo que ya hemos visto en la televisión y lo que se ha plasmado. Acapulco destruido. Pero otro daño adicional y quizá igual de fuerte fue el saqueo. La rapiña que se generó durante cinco días, Pepe. Durante cinco días la gente estuvo saqueando todo tipo de comercio. No solamente robaban las tiendas que vendían comida. Porque mucha gente robaba por necesidad. Sí, mucha gente lo hacía. Incluso los guardias de algunas tiendas dejaban que la gente pasara a robarse la comida y el agua. Pero ya el tercer día la rapiña cambió. Empezaron a robarse televisiones, motos, coches. Robaban farmacias. Robaban ferreterías. Bueno, el Colvo es un... Todos conocemos que hay una tienda que vende licores finos en todo el país. No voy a decir su nombre. Bueno, la gente empezó a meterse a esas tiendas a robarse vinos finos, champán y latería de alta calidad. Era absurdo. Era un... ¿La autoridad dónde estaba? Viendo, observando cómo sucedían las cosas. Fue hasta el quinto día en que alguien dio la orden de parar esto y fue la Guardia Nacional la que empezó a impedirlo. Y después del desastre urbano y después del desastre económico por la rapiña, pues resulta que nos quedamos sin oferta. No había nada que comprar. Yo tenía dinero, que había sacado dinero ese día, porque lo iba a depositarlo a mi hijo. Tenía cinco mil pesos en la bolsa. No podía comprar nada. No había ni gasolina. Entonces, de nada servía el dinero. Nos quedamos totalmente a la buena de Dios. Entonces, esa fue la segunda catástrofe. Ya después viene el tema del modelo Otis, ¿no? Porque cuando se desmantela la economía debido a la rapiña, lo que se desmantela es el flujo circular de la economía. Es decir, ya al no haber oferta, al no haber nada que comprar, ese flujo normal que en toda ciudad o país sucede, en donde el productor le vende al consumidor algo y el consumidor le paga para que el productor pueda volver a comprar y vender, y luego el productor contrata al consumidor su mano de obra para que le ayude a vender. Es un flujo circular que es un flujo productivo que hace que las economías crezcan. Bueno, ese flujo circular de la actividad económica se destruyó. No había. El dinero no fluía. Pero estaba llegando el dinero de la ayuda. Cuando llegó el dinero de ayuda, pues realmente fue un alivio para muchos. ¿Cuánto llegaba? ¿Ocho mil? Al principio, sé que yo no recibí nada, pero lo que escuchaba es que la gente empezó a recibir ocho mil pesos en un principio, y después empezaron a recibir quince mil, luego cincuenta mil, pero había personas que abusaron, gente que rentaban casas, por ejemplo, pues cobraban tres o cuatro veces, o conseguían, compraban los folios y volvían a recibir más dinero. Y, por ejemplo, empezaron a llegar enseres domésticos traídos de China, y alguien de Acapulco me ha dicho, es que los recibían, no les hacían falta y los vendían. Sí. Vendían los boletos o las tarjetas de descuento en los almacenes. Hay gente que se encargaba a... Esa es la economía terrible de Otis. La economía se crearon varios mercados subterráneos, la economía de los enseres, la economía de los listones para las despensas, porque en las despensas venían unos tickets, donde podía ir al supermercado a comprar cualquier mercancía. Había un mercado negro de esos tickets. Tú escribiste, los acapulqueños no están enfocados en reconstruir su ciudad, sino en aprovechar el caos a su favor. No existe el espíritu colectivo, sino el egoísta. Será difícil que un acapulqueño que quede conforme con el hecho de que su vecino de pronto se hizo rico cuando ambos sufrieron la misma calamidad. Es correcto, porque no todos recibieron dinero. Algunas personas que tuvieron que ir a trabajar el día que lo censaron, no recibieron la ayuda. Sin embargo, el vecino que sí estuvo en su casa, sí recibió la ayuda. Pero tiene mucho que ver con el otro concepto que manejaba en la entrevista que me hiciste, el tema de la anomia. Acapulco es una ciudad sin reglas, sin normas. Reglas y normas que definen lo bueno, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Acapulco ha ido perdiendo su ética, su moral, y con ello ha ido perdiendo su espíritu emprendedor. No hay una fuerza espiritual para levantar la ciudad. ¿Cuál es la salida? Mira, los acapulqueños, algunos acapulqueños nos reuníamos a veces cuando veíamos en la decadencia, y a veces alguien de manera sarcástica decía, ojalá viniera un huracán y destruyera todo para reconstruir. Vaya, llegó el huracán y llegó el momento de reconstruir. Si realmente se considera que Acapulco podría ser una ciudad turística hermosa, que genere otra vez la riqueza que generaba, es el momento de hacerlo. Es el momento de replantearse la ciudad como una ciudad moderna, atractiva, para que regrese el turismo. Porque lo que se está haciendo ahorita es reconstruir de emergencia. Y entonces se están construyendo sobre las mismas ruinas. Pues lo que vamos a tener en Acapulco es un Acapulco con parches. Y eso, pues en lugar de ayudar, va a generar una mayor degradación de la ciudad. Javier Morlet, te agradezco mucho, no podemos dejar la conversación eternamente, pero ojalá la podamos retomar, porque le interesa a los acapulqueños, a los guerrerenses, y nos interesa a todos los mexicanos, una visión objetiva, sin afán partidista, sino un afán de tejido social, de reconstrucción, de bienestar, pero desde el punto de vista ético, más allá del bienestar material. Así es. Muchas gracias. A ese tipo. Gracias, hasta luego. Es Javier Morlet Macho, él es economista, activista, ya lo percibió usted en su sensibilidad. Le agradecemos mucho.